Es algo que se lleva tatuado en el alma y a veces también en el cuerpo. Cuando vamos al estadio gritamos, festejamos, sufrimos y hasta nos mentamos la madre. Pero todo cambia cuando juega México. Ese día, todo el país se viste de verde. Las playeras se guardan y las rivalidades se olvidan. Porque cuando juega México, todos tiramos para el mismo lado. Hoy es uno de esos días. El partido ya comenzó y necesitamos de todos. Sabemos que algunos tienen miedo, pero juntos podemos darle la vuelta al marcador. Sigue la estrategia al pie de la letra. Permanece en casa hasta que el entrenador te llame. Cuida a los más veteranos del equipo. Esos papás y abuelitos que han hecho tanto por nosotros. Pídele a Dios por los jugadores que están afuera. Médicos, enfermeros, agricultores, repartidores. Ellos son nuestros héroes en este momento y son la esperanza para ganar el partido. Haz ejercicio, estudia, mantente en forma. Porque después te tocará salir a la cancha. Tendrás que recuperar las finanzas del equipo, dar lo mejor por amor a los tuyos y ayudar a los que perdieron todo durante el juego. Necesitamos paciencia para vencer a este rival. No te desesperes por el silencio que hay en las calles. Aunque los estadios hoy están vacíos, buscaremos la forma de seguir conectados. Llegó el momento de vestirnos de verde. Demostrar que a pesar de la distancia, los mexicanos somos unidos. Somos fuertes. Y somos chingones. Juntos contra COVID-19.